... Como ustedes ven la cantidad de jóvenes, esto a mi me sorprende y me gratifica porque veo cada vez más jóvenes y bueno, es un día muy especial para el peronismo porque recuerda una fecha de lucha para los sectores más desposeídos que se ponían de pie en una Argentina difícil hoy esa situación pareciera estar más actual que nunca esa situación económica y política donde la política se revaloriza como la única herramienta donde los débiles se pueden defender de los poderosos y un poco eso es el significado del peronismo hoy nos achacan historias nos vapulean de manera muy injusta por supuesto todos somos responsables de nuestra historia pero el peronismo dio muchas vidas por su causa y por su ideal y aquí estamos yo como un representante más de la fuerza que me toca porque soy congresal nacional del partido justicialista a nivel nacional y soy vicepresidente de la mesa del congreso nacional también bueno, hoy soy un invitado de las autoridades del PJ San Rafael y aquí estoy presente los jóvenes tienen que participar de la política porque es como te repetí es la herramienta necesaria para defenderse para defender contra los verdaderos intereses es muy importante la participación de la política se la vapulea se la desinforma hay mucha desinformación del marco de la política y solamente con participación se puede lograr entender es tanta la información que llega que pareciera que todos poseemos mucha información pero muy poco profunda y creo que hay que profundizar en el entendimiento de la política para no equivocarnos como país para tener una democracia muy participativa y muy en paz y muy calma un sector emergente en ese momento que revalidaba la necesidad de los más humildes y los más desprotegidos pero bueno, el peronismo ha tenido su historia muy positiva y también negativa esto es una realidad que en el balance no lo podemos evitar de ponerlo sobre la mesa para mejorar para hacer una fuerza política activa constructiva de una república ¿no?